Señores, parece que está de moda la quema de vehículos. Ahorita, temprano, dimos la información del coronel de la policía que le emprendió a tiros a la casa de su expareja y luego le incendió el carro de la misma y luego se quitó la vida. Gracias a Dios, la mujer salió ilesa de esta agresión y que, bueno, papá Dios entendió que el que debería de morir era el coronel que estaba tan agresivo. Pero fíjense ustedes, la semana pasada no sé si les llegó el dato pero le quemaron el Bugatti al autista urbano dominicano, el Alfa aquí en Estados Unidos, específicamente en Miami donde él está recibiendo y esto ha connotado y como que la gente ha dicho que esto es un preaviso de lo que podía pasarle al Alfa primero le tiraron, le dieron varios tiros con impacto de bala a su jipeta Rolls Royce y ahora le quemaron el Ferrari en su apartamento de Miami pero el mismo amigo de él, el influencer Santiago Matías llorando de presencia, habló sobre el tema y dijo que el Alfa estaba sedado que, oígame, no es fácil que te quemen aparte de que te quemen tu vehículo de 3 millones de dólares el miedo que tú debes tener y el Alfa porque ya son dos atentados a dos vehículos de él y se dice que es una persona también del mismo ambiente artístico que supuestamente tiene algo personal con el Alfa porque no quiso grabar un tema con él pero miren ustedes, ahí tengo las imágenes no las estoy viendo, señor director no sé por qué no tengo imágenes aquí del canal señor director, si usted nos ayuda allá en el estudio porque no veo imágenes no sé si está colocando las imágenes bueno, ahí la estamos viendo ahora me di cuenta que la está colocando pero miren ustedes así quedó el vehículo del Alfa en su parqueo de Miami ya el FBI el Federal Bullout Investigation de aquí de Estados Unidos tiene el caso y ya tiene una persona detenida sospechosa de este atentado si se quiere contra el Alfa muchos han dicho que el Alfa debería de regresar a vivir a República Dominicana y yo digo que no porque esto son cosas normales lo que él debe de bueno, hacer lo que ya hizo poner esta situación en manos del FBI que en la primera cuando le dispararon a su a su jipeta a Rolls Roy no lo hizo en esta ocasión sí, ya lo puso en manos de las autoridades de aquí y ya dieron con un sospechoso y de seguro que ya las personas ya sea el material el intelectual que está detrás de este hecho como también los autores materiales que se dicen que son haitianos residentes en la ciudad de Miami Roberto mira, hace aproximadamente 20 minutos el Alfa habló en su Instagram en su cuenta oficial y él cita que Ariel Antonio Almanzar Aria Bibi Top Dollar Top Dollar es la persona quien lo amenazó y le dijo que el que controlaba en Miami era él y que él era un hombre sumamente peligroso esto vino a consecuencia de que él quería que grabara con el mayor clásico entonces el Alfa según lo que expresa a eso que estamos viendo ahí es que no le dice que no pero sí de que tenía otra cosa pendiente primero que iba a resolver ¿Quién va? ¿Pero quién le va a creer semejante absurdo? Sí, pero ¿Por un celo profesional mandar a quemar un bucate de 3 millones de dólares? ¡Por Dios! Perdón, chiqui no vamos a entrar en detalle porque ya eso está en manos del FBI por eso hoy el Alfa da esas declaraciones porque ya el FBI ya ha confirmado que esta persona es una de las sospechosas pero fíjense ustedes yo aquí caminando en las calles de Nueva York específicamente en el área de Westchester en el Bronx miren ustedes este vehículo también quemado una jipeta BMW pero ven acá es que está de moda ya entre entre bandas y entre gente que viven discutiendo en el ambiente musical la quema de vehículos ha puesto una moda no sé si está poniendo señor director porque no estoy viendo las imágenes aquí del vehículo que nosotros grabamos y me llamó poderosamente la atención una jipeta BMW quemada tirada ahí en plena vía de las calles pero ahí la estamos viendo ahora porque estoy viendo el programa por el canal de YouTube con un minuto de retraso y yo dije para van acá pero esto es fin de dos ah pero lo de la alfa ahora la ha cogido la gente con quemado señores pero así no esta jipeta está le digo en el área del Bronx por ahí por Westchester y esta jipeta está abandonada la quemaron y la dejaron ahí aparentemente el mismo modus operandi de los delincuentes que quemaron el vehículo del alfa es decir que esto ojalá que no se coloque una moda de hecho si usted tiene la oportunidad de ver la retransmisión que vamos a tener el próximo fin de semana de la parada dominicana del Bronx vamos a subir a nuestra plataforma en breve minutos la entrevista que le hice a Eric Adams quien es prácticamente ya quien va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York por el partido demócrata y que está siendo apoyado por una gran comunidad de dominicanos precisamente le preguntaba que qué va a hacer él cuando llegue a la alcaldía de Nueva York con el tema de la delincuencia señores aquí en Nueva York específicamente la delincuencia está a flor de pie eso a cada rato un tiroteo asalto a mano armada los empresarios están al grito porque tienen miedo tienen miedo y Nueva York ha vuelto a asemejarse lo que era el Nueva York de los años 80 principio de los 90 cuando el entonces alcalde de Robert Giuliani tuvo que venir a rescatar y devolverle la tranquilidad la seguridad y la paz a la ciudad de Nueva York porque los índices de delincuencia estaban bastante altos en este momento aquí en Nueva York la delincuencia está a flor de pie eso es donde quiera un tiroteo un atraco un asalto y por ejemplo miren ustedes la muestra como este vehículo en plena calle abandonado totalmente quemado un vehículo de lujo una jipeta BMW esto es increíble bueno mira Roberto así que solamente no es en la República Dominicana así como bien tú decías pues eso se ha vuelto de moda y ojalá que esta práctica de estar quemando vehículos pues no la implementen más porque porque quemar el vehículo mire ese coronel lo que le pasó al alfa ahora está jipeta Dios mío que será lo que estamos pagando bueno ya el caso del alfa está así como Roberto lo expresaba está en manos de las autoridades norteamericanas del FBI pero yo creo que eso es mucho más profundo yo creo que no debemos especular en tal sentido aunque en la comunicación se vale en el periodismo se justifica se puede especular pero cuando hablamos de temas de justicia de investigaciones lo correcto es esperar a que las investigaciones culminen pero definitivamente por un problema de celos profesionales porque yo no quise grabar contigo vamos a esperar vamos a esperar que las autoridades norteamericanas pero espérate chique espérate chique por Dios pero pero según tú que tú piensas que esto va a estar sucediendo yo no estoy pensando yo no estoy pensando yo lo que creo es que quizás quizás el problema pudo haber sido más profundo que un simple celo profesional quizás porque está diciendo que un artista urbano dominicano él cita en su comunicado un artista urbano dominicano quería como dicen ellos en el mundo urbano un feature una colaboración hacer un tema juntos y que porque él no quiso eso creo celos y que mi representante me mandó que me lo de por Dios no pero así no pero esperemos las investigaciones al final esperemos las investigaciones que sean las que arrojen el resultado nosotros lo que tenemos y primero mandar a matar a alguien a tiros nosotros no tenemos que esperar que las autoridades competentes en este caso el FBI allá en los Estados Unidos en Miami pues hagan las perquisas necesarias y ojalá que este caso se esclarezca y que no llegue a mayor porque ya le tirotearon su jipeta ahora no incendiaron su carro llegaron al parqueo de su casa por celos por el mayor y ojalá y ojalá que esto no llegue a mayor que la vida del alfa y de su familia su esposa sus hijos pues no le pase nada vamos a hacer un ejercicio ya en estos últimos minutos que nos quedan vamos a ver cuál es el ejercicio cree usted que el alfa debería de volver a vivir a la República Dominicana y no estar privando en Popi en Miami y quedarse viviendo en Miami porque él vive en Miami y todos sabemos el por qué uno de los objetivos es que Miami se le facilita a él los contactos la grabación las reuniones porque el alfa ya es un artista de otros niveles supera a muchos artistas ya de tiempo de comunicación internacional entonces vamos a ver vamos a ver las líneas Paola ya en el estudio y vamos a ver ya en estos últimos minutos del programa qué dice la gente si el alfa debería o quedarse en Miami y bueno y seguir viviendo y con el temor de que en cualquier momento puedan atentar con su vida o regresar a vivir en República Dominicana donde según por ejemplo su hermano y amigo Santiago Matías dice que allá nadie le va a hacer nada al alfa cosa que ellos difieren un poco porque mira lo que le pasó a Big Papi que decía eso mismo Big Papi aunque vivía en Boston y también en Miami prácticamente la mayor parte de su tiempo reside y vive en República Dominicana y metió en todos esos burdeles y él decía eso que a él nadie le podía hacer nada porque era una figurita como no lo conocía y mira Big Papi se salvó de plinto que quedó con secuelas importantes en la salud de Big Papi claro mira Roberto en lo que hacemos contacto con el público de manera personal yo entiendo que no importa donde él viva tanto aquí en República Dominicana como en Miami donde quiera que él viva si él tiene un problema con una persona la persona le va a llegar a esos niveles la persona le va a llegar es lo que tiene de manera personal que es resolver la situación que él tenga vamos a recibir la llamada y vamos con el tema que usted opina que se debe de quedar en Miami o debe regresar creo que él debe quedarse que se quede que se quede en Miami que se quede que se quede que se quede en Miami fortalece su seguridad y ustedes no confían en República Dominicana no lo que pasa es que él se fue porque él quiere catapultar y todo aquel que está haciendo algo y se va del país para progresar yo lo veo bien que fortalezca la seguridad él no vive en República Dominicana pero él tiene mucha presencia la gente mucha gente ni sabe que él vive fuera de República Dominicana porque él tiene mucha presencia es lo que tiene que resolver su problema eso es lo que tiene que hacer vamos a ver 809-725-05-05 vamos a ver si antes de terminar el programa por lo menos podemos procesarle algunas llamadas de los televidentes a ver que opina si se debe de quedar en Miami o regresar a República Dominicana pero y tú Roberto que tú opinas dame tu opinión que se mude que se mude para Suiza que fortalezca la seguridad que fortalezca su esquema de seguridad él tiene enemigos reales que lo quieren matar que fortalezca la seguridad es lo que tiene que hacer dice un nuevo refrán guerra avisada nos mata soldados lo que dice Chiqui es reforzar su seguridad creo que allá está más cuidado ya el caso está en las manos del FBI porque en República Dominicana lamentablemente es más fácil cualquier atentado en contra de su vida que en Miami fíjate que le han dado como un preaviso yo creo que más que matarlo lo que esa persona quiere con el alfa es que entienda que en Miami manda el alfa es que